Nuestro buen amigo Ángel Mario Huerta. Pues anda muy contento Charles, anda muy muy contento porque el director ahora se va a convertir en autor. Lo que pasa es que próximamente publicará un libro y aquí tenemos los detalles. El productor y director de cine Ángel Mario Huerta participará en la Feria del Libro de One Air que se realizará en el Centro Cultural Universitario Colegio Civil. El escritor presentará oficialmente su primera novela titulada Alfa Jean el domingo 15 de marzo ante invitados muy especiales. Van a estar las booktubers Raisa y Renin Reveles que son una sensación. Yo no conocía lo que eran las booktubers pero cuando me las presentaron digamos el concepto de booktubers pues maravilloso. Y vamos a tener ahí este... y se está cocinando una sorpresita que todavía no puedo decir. El 17 de marzo el libro estará al alcance del público. El libro es una historia para el mercado juvenil, es de ciencia ficción y trata de un científico que está en la búsqueda de una vacuna para despertar un gen que tenemos en el cerebro que se llama el gen alfa y hacer... Ya ves que existe una teoría que los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. La idea de este científico es desarrollar una vacuna para que el cerebro humano pueda utilizar su cerebro al potencial completo. Hace dos años el escritor promocionó su novela en la Unión Americana. Esta obra se presentó en la Anaheim WonderCon en Estados Unidos en el 2013 y pues lleva ya arriba de los 5 mil ejemplares vendidos en Estados Unidos y por primera vez se presenta en México ya traducida al español en la Buen Leer. Con imágenes de Pepe Almanza, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.